Día 15 dibujando arquitectura mexicana, este es el museo Anahuacali que fue encargado por Diego Rivera a su amigo y arquitecto Juan O'Gorman, pese a que Juan O'Gorman al inicio de su carrera estaba muy influenciado por ideas de Le Corbusier, a este punto ya había dejado de lado esas ideas ya que no las consideraba propias para el estilo mexicano, entonces en este edificio se encuentran más bien influencias prehispánicas.